Y ante esta situación de emergencia, porque ya suman 28 las muertes por influencia en todo el país, el Ministerio de Salud está entregando 30.000 dosis a Santa Cruz en los próximos días para hablar de este tema. Nos acompaña Rodolfo Rocavado, que es Jefe Nacional de Epidemiología. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cuándo es la entrega y a quién de estas 30.000 dosis de vacunas? Bueno, el día de ayer se hizo la entrega ya de las 30.000 dosis de vacunas. Se entregó al CEDES. Tenemos una campaña nacional de intensificación de la campaña de vacunación para el día 1, 2 y 3. Vale decir, el viernes, sábado y domingo. Y lo que queremos es mejorar las coberturas. A nivel nacional, los indicadores nos muestran que estamos con una cobertura de un 55%. Inicialmente se puso 1.400.000 dosis de vacunas a disposición de la población. Y según los datos, tuviéramos casi la mitad de la vacuna todavía en el territorio nacional. Lo mismo ocurre con Santa Cruz. El reporte último nos muestra que está con una cobertura del 57%. Eso mostraría que tuviera un saldo de aproximadamente 148.000 vacunas. Pero de personas que están incluidas en los grupos de riesgo. Obviamente, esta campaña va dirigida solamente a los grupos de riesgo. Y no esto por un capricho del ministerio, sino es por recomendaciones que genera la Organización Mundial de la Salud. ¿Quiénes están incluidos en estos grupos de riesgo? Bueno, en los grupos de riesgo están los menores entre 6 meses y 2 años, las mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años. Y cualquier persona, cualquier edad que tenga alguna enfermedad crónica o una patología de base. Ahora, ¿se han modificado estos dos extremos de vida? Porque antes eran niños menores de 5 años los que podían recibir la vacuna. Ahora me está diciendo 2. Y personas mayores de 50 ahora me está diciendo 60. ¿Es por la falta de dosis? No, el hecho es que el ministerio desde el primer momento instruyó que se pueda vacunar a estos grupos de riesgo. Seis meses a 2 años y mayores de 65. El problema surgió en que acá en Santa Cruz no se siguió ese instructivo y se vacunó a personas que no estaban dentro del grupo de riesgo. En cuanto a las que tienen enfermedades de base, ¿podemos enumerarlas, por favor, para que la gente esté informada? Si es que está incluida. En sí existen muchas enfermedades, pero ¿cuáles serían las más importantes? Por ejemplo, las enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad, la hipertensión. Después tenemos los problemas cardíacos, cualquier problema ya sea isquémico, ya sea infeccioso que afecta al corazón. Problemas renales como insuficiencia renal y otros problemas que podría tener, pero crónicos. Los problemas reumáticos, por ejemplo, que son otra enfermedad también que deben vacunarse en este caso, como la artritis reumática, la artrosis y cualquier enfermedad que vaya en deterioro del sistema inmunitario. Entonces, las personas con cáncer, por ejemplo, que reciben quimioterapia, estas personas requieren, por el hecho mismo de que el medicamento les baja las defensas, necesitan la vacuna. Por las condiciones de trabajo en las que se desenvuelve una persona, ¿también puede estar incluida en un grupo de riesgo? El hecho es los trabajadores en salud, por ejemplo, ellos están obligados. ¿Por qué? Porque se constituyen un riesgo para el paciente, un médico enfermo, una enfermera enferma y un paciente delicado y complicado, y si le contagia va a generar un problema. Entonces, es una obligación. Ahora, en el inicio de la campaña, al menos a nivel departamental, no hubo la respuesta que se esperaba de parte de la población. ¿Cómo se evalúa esto? ¿Fue por una falta de información, de socialización de esta campaña, de la gravedad de esta enfermedad, o fue porque efectivamente, a comparación de otros años, ha llegado más fuerte el virus? El hecho es que no ha habido variación del virus. Los estudios, la vigilancia nos permite ver que es el mismo virus que ha ido circulando todas estas gestiones. Entonces, lo que sí es que inicialmente, como en todo, a veces no se da la real valía y se piensa que eso va a pasar de forma leve. Pero por la situación internacional, Brasil tiene más de 800 fallecidos por la influenza. Lo mismo ocurre en los demás países. Entonces, es una situación preocupante, no solo en Bolivia, sino en el entorno. Y Bolivia no está al margen, más aún por las condiciones climáticas acá en el oriente. Hemos tenido mucho frío, mucha humedad, que es una condicionante para que se incrementen las iras y, por otro lado, los casos específicos de influenza. Pero creemos que en este momento la población no debe alarmarse. No es la única condición la vacuna. La vacuna no es la salvación al problema. Obviamente, para los grupos de riesgo les ayuda. Pero la gripe siempre ha estado presente. Las personas hemos tenido gripe a lo largo de todos los años. Si uno tiene todos los cuidados necesarios, como el lavado de manos, el utilizar el alcohol en gel, la etiqueta de la tos, barbijo, si estamos enfermos y la limpieza en el hogar, con seguridad se dice que en un 70% se reduce el riesgo de transmisión. Pero hubo críticas de parte del gobierno del Ministerio de Salud al CDS por la falta de información a propósito de esta campaña. Escuchemos. Discúlpeme, esto no es tan fácil ni hacer un chiverío sobre la información. Tiene que ser correcto. Entonces, cuando la ministra presenta ese informe y me alude que yo lo firmo, claro, yo lo firmo ese informe. Ahí abajo, o léanlo ustedes, dice información parcial. Entonces, ¿por qué antes de estar lanzando dardos, esa basura que tiran así sin saber, por qué no charlamos, por qué no nos sentamos, por qué no viene y nos pregunta cuáles han sido los problemas, por qué estamos con esta información? Además, ha hablado de que hemos usado para campaña, creo, no sé cuántas, incluso dosis, 140 mil dosis. ¿De dónde vamos a sacar 140 mil dosis? Señor Rocabado, ¿qué es lo que cuestionaba la ministra? Bueno, la ministra lo que hizo conocer es que el informe que presentan las autoridades de sede, y en específico el jefe del país departamental, menciona que ellos tuvieron un saldo de 148 mil 531 vacunas, un informe enviado el 28 de este mes a horas 8, entonces no es mucho el tiempo, son solo dos días, y lo que si nos basamos en la información que tenemos, nos preocupa es que cómo podría desaparecer tanta vacuna en tan corto tiempo. Puede ser información parcial, como se menciona ya, pero su cobertura de vacunación es algo preocupante. A los grupos de riesgo, a los niños pequeños, han llegado en un 21%, eso nos mostraría que falta un 80% de vacunar. Lo mismo en las personas de la tercera edad mayores de 65, su cobertura no está por encima del 50, y en mujeres embarazadas lo mismo, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es que la vacuna se la ha distribuido a personas que no están en grupo de riesgo, y ahora en el momento la gente acude de estos grupos y no hay la vacuna, entonces creemos que hay que ser más serios y darle el uso que recomienda la organización mundial, y el Ministerio de Salud como cabeza de sector, instruye a los departamentos para que se aplique solo a grupos de riesgo. ¿Cómo se va a controlar eso ahora? Bueno, ahora lo que se va a hacer, mire, el Ministerio está movilizando más de 4.500 brigadas para estos tres días, estamos coordinando ya con las autoridades, incluso acá se va a tener un control estricto para que esas 30.000 vacunas que se tienen sean aplicadas a estos grupos de riesgo. No queremos que la población que así los requiera, por ejemplo, como ahora hemos visto el municipio, incluso está viendo la posibilidad de vacunar a la población en general, puede hacerlo, pero el hecho es que nosotros como Estado debemos priorizar a aquellos grupos que están generando más problemas. Le comento, son nueve fallecidos en Santa Cruz, si revisamos, todos tienen patología de base y ninguno estaba vacunado, algo preocupante, entonces debemos reforzar. ¿Por qué nos muestra esto? Que debemos preocuparnos más por este grupo, vacunar a este grupo. ¿Y por qué el Ministerio de Salud no hizo precisamente eso al inicio de la temporada de peligro? Porque nosotros hemos tenido acá representantes del CEDES en varias ocasiones invitando a la gente a acudir a estas campañas, a la vacunación. La gente efectivamente estaba reacia, no respondía, incluso circularon algunas notas sobre el peligro que representaba la vacuna para algunos casos, entonces eso aparentemente bajó el índice de las personas que se presentaban. ¿Pero por qué recién hacer ahora esta campaña masiva a nivel nacional a la que va a suceder el fin de semana? Bueno, ¿por qué? Porque con la campaña que se lanzó en el mes de mayo no se logró llegar a la cobertura esperada. Lo que se pretendía es que en el mes de mayo y junio lleguemos por encima del 80%, entonces vemos que estamos a la mitad, al 50%, entonces ¿qué debemos hacer? Estamos obligados a hacer un relanzamiento de la campaña, intensificar la actividad y ya mover brigadas para poder mejorar esta cobertura. ¿Estas 30.000 dosis van a alcanzar para Santa Cruz? Mire, lo que se pretende es que estas 30.000 dosis sean utilizadas de forma racional, que vayan dirigidas a los grupos de riesgo y si el ministerio, si se ve la necesidad de más vacuna, obviamente como ministerio estamos haciendo las gestiones para que la población sea beneficiada. Perfecto, entonces este fin de semana habrá una campaña de vacunación masiva en todos los centros de salud de Santa Cruz, 30.000 dosis disponibles contra la influenza. Muchísimas gracias por la entrevista.